Dos acusados más. Aprovecho porque Patricia consiguió. ¿Ya está? Ya está. Victoria, buenas tardes. Somos Silvia, Javier, Marcelo y Laureano. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, la última vez que hablamos era previo, ¿no? A este proceso. ¿Está conforme con lo que sucedió hoy? Sí, en cuanto a que gracias a Dios se pudo llegar a un juicio final y se fueron todos esforzados y todos creces y comentaron más. Conforme por ahí eran los 24 y 20 años que le dieron a vener a los gobiernos y me he dedicado a Cristal de Arceca y que no se ha de funcionar en algún tipo. Y a los otros tres me he dedicado que la pena fuera mayor, no solamente 50 años. Usted había dicho que confiaba en la justicia en su momento. Confía, bueno, conforme a esto. ¿Esperaba entonces esta pena al decir eso? Pensé que en algún punto pensé que podía llegar a ser mejor. Pero a que estén libres y estén en su capa y que eso, la tranquilidad que tenían y cómo se aburraban de nosotros, estoy conforme con la justicia en cuanto a venidas y tierras. En cuanto a los otros tres, no se ha gustado que la pena fuera mucho mejor. Ya la vida de tu hermano no se va a recuperar, pero ¿esto se cierra un poco la historia de ustedes, de su familia? ¿Están más tranquilos? Sí, todo respiro profundo. A ver, cuando se lo llevaban, puedo decir que vamos a tener un poco de paz y mi hermano va a poder estar en paz. Y que tantos sacrificios que estuvimos haciendo durante nueve años, que fue porque esto era mi playa de paz, a mí, a mí, a mí, a todas mis familias. En especial a sus hijos y a mi mamá, ¿no? Eso. Eso iba a preguntar, que no estuvieron justamente al momento de la sentencia. ¿Cuándo hablaron? ¿Cuándo le avisó? ¿Qué dijeron? Bueno, nada, mi mamá pobre no paraba de llorar. Obviamente que no es la hora de llegar a Lobos para poder abrazarla fuerte. O sea, que soy la única hija que tienes, que te quieras. Y está esperando que yo segue, ¿no? Bueno, vamos a ver a su suerte, que nos une. Y obviamente que yo no nos voy a estar abrazando simbólicamente a Lobos, porque nosotros sentimos que él se entra por nosotros. Y sus hijos, la más chiquitita, se enteró por mí. Dijo, gracias a Dios, están presos y papá va a poder descansar en paz. En cuanto a la del medio, aún no hablé. Y con Tobias, que es el más grande, y que en su estado había manifestado que, bueno, después de nueve años, y de tanta lucha y tanta tristeza, que ahora su papá va a poder descansar en paz. Que lo mismo con nosotros, si bien no está conforme con la sentencia, que yo digo que sea mucho mayor, pero antes que nada, como que acepta, ¿no? Si se queda conforme con lo que determinaron los jueces. La última, porque sé que está por viajar. Sobre todo pensando en lo que dijo hace algunas horas atrás, de que había personas que no estaban en ese banquillo. ¿Siente que quedó gente impune? Sí, sí. Yo creo que aún todavía, creo que este es mi abogado, en su momento no va a hablar, creo que aún queda mucho por delante en cuanto a Cabral y Conti, quien era su jefe, quien, como siempre decimos, fue quien mandó desconectar el jefe, porque era la única persona que sabía que el vehículo tenía jefe, y de los cinco, o sea, declararon cuatro de ellos, ¿no? Cuatro de los cinco declararon en juzgado, o sea, en el juicio, y ninguno desconectó el jefe. O sea, el jefe solo no se desconectó. Alguien lo desconectó. ¿Quién? No lo vamos a saber, porque como te repito, ya no lo dijeron, pero sí creo que queda aún mucho para investigar, y creo que aún, como dije, su jefe, quien en ese momento era enrique Conti, tiene mucho aún por acercar ante la justicia. Si bien no lo trajeron hoy a un juicio, al juzgado, al juicio que se llevó a cabo, creo que más adelante la abogada lo va a estar haciendo. Igual que con cabra. Javier. Victoria, hola de vuelta. Hola, Javier. Una consulta nada más. Tuvieron la oportunidad de hablar todos los acusados. Ninguno pidió perdón, ninguno se refirió a las víctimas. ¿Qué te pareció a vos eso? Ah, una vez que sea algo es increíble. Nunca pidieron perdón, nunca. Nunca pidieron perdón y nunca sentí, o sea, nunca dijeron que estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Ninguno. Es más, como dije García, si bien todos se reían, García está con las esposas puestas, me miraba y dice, pues, ¿qué? O sea, algo que no, no tiene el éxito. Es algo increíble. Pero que es una rabia, un dolor en el alma, que yo no puedo decir que se sigan burlando la desgracia ajena del daño que me causaron a toda mi familia, ¿no? Increíble. El cinismo que existe. Victoria. Sí, y por eso, por ahí, mi reacción en el lugar cuando la madre decía, no se lleve en presa con mi hijo, por García, a lo que yo, obviamente, reaccioné, le dije, este señor lo va a poder ver en una cárcel, usted aún no tiene, no va a poder visitar y en cuatro años lo va a tener en su casa. Mi mamá y mis sobrinos no tuvieron la posibilidad de despedirse de mi hermana. No pudieron abrazarlo, ni decirle cuánto le amaban, ni él se pudo despedir de ninguno de nosotros. Victoria, la celeridad de la justicia, no, la celeridad no, pero la velocidad de la justicia misionera ¿te deja alguna sensación? No entendí la pregunta. La velocidad, digo, todo este tiempo, ¿qué te pareció de la justicia? No, yo creo que la justicia misionera fue muy lera, que se formaron muchísimo tiempo para un caso que tendría que haber sido resuelto, máximo año y medio, de dos años que han tenido mucho de ley y de justicia, pero creo que tenían las pruebas suficientes como para que esto se llevara cada muchísimo tiempo antes y no pudieran estar en libertad durante casi nueve años. Estuvieron siguiendo desde ellos, estuvieron tres años presos, pero el resto estuvo gozando de libertad y mi hermano estaba muerto. La verdad que la justicia es muy lera, muy lera, lo que es provincia es muy lera. Ojalá que en algún momento estés grande. Victoria, un abrazo grande, gracias por atendernos. No, por favor, me gusten, ya saben mi número, no tengo ningún problema en hablar con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado, un abrazo cordial para todos ustedes. Chao, hasta pronto y ojalá que la próxima visita a Misiones sea para algo un poco más lindo, ¿no? Ay, por favor, así sea, así sea. Un abrazo. Hasta pronto. Victoria D'Amico, la hermana de Junior, que fue una de las que... Que fue una de las que...